Muchas gracias, señor presidente. Nos encontramos con una iniciativa que tendría muchísimo sentido, puesto que efectivamente estamos de acuerdo. España debe conseguir esa soberanía en el abastecimiento de materias primas, en el abastecimiento de minerales. Debemos buscarlo y debemos tender a ello. El problema que le vemos a esta iniciativa es que le falta, en primer lugar, el elemento esencial que debería contener cualquier iniciativa con esta intención, que es derogar la ley de cambio climático, que establece una barrera tremenda a la explotación de los recursos presentes en el suelo español, suelo o subsuelo. Para empezar, para seguir, esta iniciativa está plagada y trufada de brindis al sol, que en el fondo serán los inicios de las restricciones que se irán estableciendo para la explotación de estas materias primas, que no dejan de ser los falsos eslóganes que el Partido Socialista sistemáticamente introduce de protección del medioambiente, protección de no sé qué, que en el fondo son mentira, porque sabemos que no pretenden cuidar nada, simplemente pretenden restringir la actividad industrial en España, que es lo que llevan haciendo desde que han llegado al Gobierno. Esta iniciativa, en el fondo, no es más que un desarrollo de la buenista Agenda 2030, que a los socialistas les entusiasma, pero que realmente ha demostrado ser para la industria nacional más bien la carcoma que socava sus cimientos y para nada el bálsamo de fiera abras que el Partido Socialista pretende. En definitiva, tenemos muchas dudas de la utilidad real de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. La Bahía de Cádiz es una de esas zonas industriales clásicas españolas que se está viendo afectada precisamente por ese proceso del que antes hablábamos de desindustrialización sistemática promovido por el Partido Socialista y Podemos. No nos confundamos. La principal actividad de Navantia estaba precisamente en la construcción y fabricación de buques de guerra. Es en lo que estaba su expertise, es donde estaba su especialización y es en donde estaba el gran valor añadido que aportaba. Para Navantia, construir petroleros o construir los pilotes para las centrales aerogeneradoras, sean marinas o sean terrestres, no aporta absolutamente ningún valor. Es básicamente como si a un gran orfebre le piden que elabore materiales de producción en cadena. No aporta valor en eso y, por lo tanto, se genera muy poco empleo, como bien ha expuesto, por cierto, la presentadora o quien ha presentado esta iniciativa. Para que Navantia vuelva a ser un pilar y un puntal en la fabricación de buques de guerra a nivel nacional, lo que España y el gobierno de España deben hacer es utilizar esos buques de guerra producidos por Navantia, adquirirlos por la Armada Española y utilizarlos como escaparate y, además, utilizar a nuestra diplomacia y a nuestra Armada como un elemento comercial. ¿Qué es lo que se hacía? Sin embargo, el Partido Socialista se ha empeñado en hundir el negocio a Navantia y, por lo tanto, en mandar a la calle a todos los trabajadores de Navantia. Recordaremos todos cómo Zapatero insultó a Estados Unidos no levantándose al paso de la bandera americana, lo cual supuso una pérdida de un contrato directo para construir diez fragatas, unos 800 millones de pérdida. El Partido Socialista, porque a Zapatero no le salió de las narices levantarse al paso de la bandera americana. Lo mismo sucedió hace no mucho cuando al presidente Sánchez le dio una ventolera y decidió retirar a la fragata Méndez Núñez de un convoy que escoltaba a un buque americano. Lo mismo, perdimos un contrato de mantenimiento para la Armada americana. En definitiva, el Partido Socialista y Podemos están empeñados en sabotear a la industria española y, en especial, a Navantia, y mandar a todos sus trabajadores a la calle. Se ve que quieren ustedes que vivamos del aire. Muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señoría. Tiene ahora la palabra. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, presidente. Nos trae una iniciativa donde el PDCAT le insta al Gobierno a cambiar el nombre del parador de turismo. El PDCAT, que, según noticia publicada en el mes de noviembre, ha sido mandado a juicio por el caso del 3 por ciento por supuesta finalización ilegal, nos trae una iniciativa que, en su exposición de motivo, habla de que fue testigo histórico este parador de gran relevancia política para Cataluña, nos habla de un monumento al Estatuto de SAU, pero, en fin, no habla de la importancia que los paradores de España tienen porque apuesta por un turismo de calidad, porque apuesta por el empleo y riqueza, porque apuesta por la naturaleza, la cultura, la gastronomía y el patrimonio. Con un marcado sesgo ideológico, este partido independentista, no presenta ni una propuesta de estrategia de promoción turística. No hace referencia a la necesidad de conservación y difusión del patrimonio histórico cultural y arquitectónico, que es dinamizador en muchas zonas rurales, afectada por la despoblación y la falta de actividad económica. No habla de la necesidad de generar empleo y riqueza para fijar población. Así que les animo a que lean la PNL que este grupo parlamentario registró, relativa a la mejora y el desarrollo de los paradores de turismo de España. Y estoy deseando saber qué va a votar el Partido Socialista, porque teniendo en cuenta que le encanta arrodillarse ante los separatistas y los filoterroristas, entiendo que estará a favor, porque ya hemos visto cómo en estos presupuestos generales del Estado, bien que regó con millones a Cataluña, dejando de lado a otras regiones que son leales a España, como Andalucía o Extremadura, por ejemplo. Así que nosotros seguiremos trabajando por la defensa de un sector que es esencial para España, pero dejaremos de un lado el sesgo ideológico de aquellos partidos que no ven más allá que sus propias iniciales. Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en su iniciativa dicen querer defender en las instituciones europeas a nuestros industriales y artesanos. No parece creíble, precisamente en boca de quienes desde el Gobierno desprotegen e incluso atacan al mismo colectivo. Insisto, no solo desproteger, sino también atacar, porque eso es lo que hace este Gobierno socialcomunista con la iniciativa privada. Atacarla y desincentivarla. Desprecian a nuestros industriales y artesanos. Eso es lo que hacen cuando permiten actuar impunemente a los manteros con sus falsificaciones en las ciudades en las que gobiernan. Las falsificaciones de los manteros no son respetuosas con la protección de las indicaciones geográficas de productos industriales y artesanales. Señorías socialistas y comunistas, demuestran ustedes una vez más que no creen en la iniciativa privada. Ustedes preferirían nacionalizar los medios productivos en manos de españoles que no dependen de ayudas, pagas, subvenciones y cartillas de racionamiento de este Gobierno de la ruina y la miseria. La utopía que persiguen es extender sus ayudas y cartillas de racionamiento a toda la población española, después de haber sido capaces de destruir a toda la clase media española conformada por quienes son capaces de subsistir por sus propios medios. Desde el Grupo Parlamentario Vox hemos presentado una enmienda para proteger, al menos en el mercado español, a los productos artesanales industriales que gozan de la cobertura de las indicaciones geográficas con dos medidas. En primer lugar, reforzar la inspección de falsificaciones en los controles fronterizos y en los puntos de venta de los productos protegidos por las indicaciones geográficas de productos industriales y artesanales de España. Y en segundo lugar, revisar los acuerdos comerciales de España con terceros países de la Unión Europea que incluyan productos que pudiesen representar una competencia desleal para productos protegidos por las indicaciones geográficas de productos industriales y artesanales de España por la menor exigencia regulatoria en las obligaciones de carácter tributario, laboral o medioambiental. Estas son las medidas elementales que necesitan nuestros industriales y artesanos. Que las administraciones públicas cumplan con su deber para no exponer nuestro tejido productivo a la competencia desleal. Mientras esas medidas elementales no se cumplan, todo lo demás es un brindis al sol y una irritante burla a nuestros artesanos e industriales. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda, tiene la palabra Patricia Rueda. Gracias, señora presidenta. Las familias se levantan en España con los precios disparados, los precios de los costes de la cesta de la compra, de los carburantes, de los suministros, la factura de la luz disparatada y el gas. Estamos en manos de un gobierno que está más ocupado en liberar a violadores y pederastas, en favorecer a golpistas y separatistas, en proteger a corruptos y malversadores, en prohibir que circulemos libremente por los centros de nuestras ciudades, que en proteger a una industria que es esencial, como es la turística para España. Y es evidente que sus nefastas políticas suicidas, y lo acredita desgraciadamente el cierre de más de 100.000 empresas, y lo acredita desgraciadamente que España sea la líder en desempleo juvenil, estas nefastas políticas han abandonado un sector clave. Y hay que recordar les, y lo haré constantemente, ese estado de alarma inconstitucional declarado como tal gracias a los recursos de Vox, donde se prohibió trabajar a los compatriotas y donde se impusieron restricciones de todo tipo. Y estas consecuencias las estamos viendo en todas las actividades y se ha hecho de manera muy evidente la temporada 2021-2022 del programa de turismo social, que está dirigida a personas mayores, pero también se benefician de ello personas con discapacidad. La situación actual, con una inflación desbordada, con una subida de precios, con un endeudamiento de pymes y autónomos, con una falta de solvencia y liquidez, demanda la actualización del marco de las condiciones económicas de contratación. Porque deben saber, y si no lo saben, se lo contamos en el parlamentario Vox, que se han incrementado los costes operacionales. Pregúntenle a los hoteleros, a las agencias de viaje, a los restaurantes, a las empresas de transporte, a las empresas de ocio y a toda la oferta turística complementaria de los destinos españoles. Por eso exigimos a un Gobierno que aplique, a este Gobierno, que aplique políticas que protejan el empleo, políticas que pongan en el centro a las familias y que garanticen la prosperidad de España. Y no lo que están haciendo, sablazos fiscales, a los que ya no pueden más. Porque les recuerdo las 54 subidas fiscales desde que Sánchez está en la Moncloa. El PERTE turístico no llega, el PERTE ve un fracaso y esas son las políticas del Partido Socialista, por mucho que vengan a decir que venimos con ese mantra. Es que lo que tienen que hacer es bien las cosas. Finalizo porque el Partido Popular ha hablado de coherencia y, claro, me sorprende mucho cuando hacen o dicen una cosa en Castilla y León, pero rápidamente dicen la contraria. O cuando dicen preocuparse por el turismo, pero bien que Moreno Bonilla nos obligó a un cierre al comercio a las seis de la tarde y tampoco es que está haciendo con su mayoría absoluta mucho por el turismo en Andalucía. Así que a todos les animo a que de verdad pongan en el centro el empleo, la familia y los intereses de España porque ya es hora y solo con Vox hay esperanza. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy una PNL del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la industria aeroespacial, donde se propone la aprobación de una ley de programación industrial de defensa que ofrezca unos marcos financieros estables para blindar de una vez por todas el gasto en defensa más allá de los pertes. Y qué decir tiene que, en este sentido, el Grupo Parlamentario Vox no puede estar más de acuerdo. Desde nuestro Grupo Parlamentario defendemos con insistencia la creación de un marco financiero plurianual para el Ministerio de Defensa, de manera que podamos asegurar la soberanía nacional de España, su autonomía estratégica, mejorar las condiciones económicas de la carrera militar y dotar de seguridad jurídica a la industria nacional de defensa. Para conseguirlo, debemos pensar más allá de medidas electoralistas, transformando la defensa nacional en una verdadera política de Estado, con un marco económico estable, sin estar cada año al albur cortoplacista de los presupuestos generales del Estado. En esta PNL se pretende garantizar también la participación de España en el desarrollo del programa del futuro avión táctico A200M. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno español, oh sorpresa, no muestra ningún interés frente a este movimiento y no está haciendo absolutamente nada por posicionarse como socio fundamental, algo que claramente desincentiva nuestra industria nacional para mantener el liderazgo mundial en el mercado de los aviones de transporte militar. Y es que parece ser que la única política que le interesa a este Gobierno es la política de desindustrialización, aplicando medidas que provocan precios de la energía desorbitados, principal factor de competitividad de la industria, y legislando muchas veces en contra de los intereses y necesidades de la propia industria española, Agenda 2030 en mano. No es casualidad que la industria española esté sufriendo la mayor caída entre las economías europeas. Frente a estos ataques a nuestro potencial, a nuestra riqueza, a nuestro empleo y liderazgo, nosotros queremos aplicar una política de reindustrialización de España. Y por ello y para ello hemos planteado dos enmiendas de adición para que las inversiones vayan también enfocadas a las startups y empresas españolas, coordinadas a través de la Agencia Espacial Española desde su fase semilla hasta la transferencia de conocimiento a la sociedad. Es decir, el Grupo Parlamentario Vox quiere que se permita a España convertirse en un líder europeo en el desarrollo de misiones espaciales, que se fomente la atracción de talento, de empleo de calidad y la inversión en proyectos innovadores. Señorías, tenemos una oportunidad única para posicionar al sector del New Space español como líder global, con el firme compromiso de apoyar la investigación nacional y la expansión internacional de nuestras empresas, porque una vez más tenemos todos los ingredientes necesarios para poder seguir siendo referentes también en este sector aeroespacial. Ahora solamente falta voluntad política, que con este Gobierno y sus socios enemigos de España sabemos que no es tarea fácil, pero con Vox hay esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, Alberto Rodríguez Almeida. Muchas gracias, señora Presidente. Debatimos una iniciativa que exige el cumplimiento de la legalidad vigente en el ámbito de la venta en rebajas del comercio minorista. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una enmienda de adición para promover la creación de un código de conducta como consecuencia de una posible o hipotética autorregulación del sector. Entendemos que se trata de una enmienda contradictoria o al menos alternativa con la iniciativa enmendada que pide el cumplimiento de la legalidad vigente. Por lo tanto, parece que lo razonable habría sido presentar una enmienda de modificación en lugar de la de adición presentada. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda donde se pretende sustituir las formas verbales que exigen el cumplimiento de la legalidad por el de un mayor o continuo cumplimiento. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, su redacción pone de manifiesto la realidad paralela en la que viven. Aunque ustedes lo nieguen, es evidente, a ojos del resto de todos los demás grupos parlamentarios, que hemos aceptado las formas verbales utilizadas por la iniciativa original, que existe un incumplimiento de la legalidad vigente y que este incumplimiento debe ser combatido, perseguido y penalizado. Desde el Grupo Parlamentario Vox hemos presentado una enmienda de modificación para eliminar el seco nacionalista del grupo autor de la iniciativa, que siempre reclama aumentar el autogobierno de las comunidades autónomas para debilitar y vaciar de contenido al Estado español. Por otro lado, la irrupción y desarrollo acelerado del comercio electrónico pone de manifiesto que la disparidad regulatoria por comunidades autónomas no solo genera graves perjuicios a los comerciantes desfavorecidos por su regulación autonómica, sino que también crea un escenario de indefensión en materia de protección de usuarios y consumidores. Ya ha puesto de manifiesto el Grupo Parlamentario autor de la iniciativa, que han rechazado nuestra enmienda, por lo que lamento que no se hayan avenido al sentido común y hayan aceptado nuestra enmienda. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, para defender la... Muchísimas gracias, señor presidente. Vemos con cierta tristeza cómo en iniciativas como esta se repite una tónica casi constante. Nos hemos plegado, nos hemos rendido, nos hemos de alguna forma cruzado de brazos, sentado, y admitimos que tenemos que destruir y desmantelar nuestra industria. Y para compensar esa destrucción y ese desmantelamiento, lo que pedimos es limosna, subvenciones y ayuda financiera de la Comisión Europea. Es triste que no se defienda la fortaleza de un sector que ha supuesto un pilar económico, social y estructural de España. Es triste que nadie defienda la industria que ya tenemos tal y como la tenemos. Nuestra industria es válida, es puntera, es pionera. Somos líderes y éramos mucho más líderes en muchísimas áreas industriales y no debemos resignarnos a ese desmantelamiento que se nos impone por supuestas cuestiones climáticas. Y como Vox no renuncia ni se resigna a tener que desmantelar, destruir esa industria y expulsar a nuestros profesionales del mercado de trabajo y mandarlos a la calle, no podemos tampoco resignarnos a estas iniciativas que solamente piden una limosna y una ayuda para reconvertir y darle la vuelta a nuestra industria ya instalada, madura, puntera, pionera y que da de comer a muchísimos españoles, para transformarla en una supuesta tecnología que ha de venir, pero que a día de hoy no está aquí. Ejemplos clarísimos de cómo este famoso pacto verde nos va a llevar a la quiebra en Asturias. El famoso horno de hidrógeno verde de Arcelor ha supuesto que aquel horno que en Gijón trabajaba a tres turnos y que producía el acero desde el principio hasta el final de su proceso ya no produce todo el proceso y ya solo trabaja a dos turnos. Más ejemplos. Cómo la industria del aluminio, de la cual España era un gran ejemplo, ha desaparecido. Cómo la industria del cobre también está desapareciendo. Cómo la industria de la energía también está desapareciendo. Cómo impulsado por ese supuesto pacto verde europeo, el gasoducto para transportar hidrógeno entre España y Francia ha resultado un gigantesco fiasco del Partido Socialista y ha llevado a la pérdida de miles de millones para los españoles. En definitiva, queremos defender nuestra industria, la que ya está, la que es rentable, la que es pionera, la que es puntera y la que nos da de comer, no esos futuros inventados que ustedes pretenden traernos. Gracias.